Cuando me dijo adiós Lloré, me dijo que me quería y que regresaba Cuántas lágrimas atrás que derramé Cuando se despidió aquella mañana Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto Se alejó para siempre de mi lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Desde entonces yo llevo en mi pecho sangrando una herida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Música Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su adiós se marchó, la ilusión me llenó de quebranto Se alejó para siempre de mi lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Desde entonces yo llevo en mi pecho sangrando una herida Ella fue lo mejor para mí, fue el amor de mi vida Música Música